Prueba de cerveza 129. Hoy día vamos a probar de La Chilcana, La Golden. La Golden es una lager, creemos, porque no dice, que tiene 4.8 de alcohol y 22 de ina. Básica de alcohol, tranqui, ibu también, debe ser una cerveza ligera y rica. En todo caso, La Chilcana, producción La Chilcana. Qué rico, un chilcanito. Producción, probame cerveza. Ah, ya, pero chilcano, yo pienso, o en el caldo o en el trago. Ah, o sea, tú vas a baños turcos. No, 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 no. Como que para el trago, dices. Para el trago, pues, ¿es un chilcanito o qué? Ah, bueno, ya, un chilcanito. Entonces, ¿cómo se ha colado? Se ha colado por mi pata, mi brother, el negro, amigo de la universidad y del colegio. No se ha colado, lo hemos invitado. No, nos ha invitado, claro. Todo lo que venga. Perdón, perdón, perdón. No, lo hemos invitado a traer la cerveza. A ti te han invitado. Ah, no, me la vio, me la vio. Uy, chiquioreco. Está bien. A ver, producción. Praca. Praca, praca, dice producción. Praca, es que estoy acá con el cajoneo. Con el cajoneo. Uy, producción está turbia. Uy, esto no está filtrado. Uy, punto negro. Si no está filtrado, punto a favor. Punto positivo. Sí. Vamos a meterle un poco de velocidad para que no haya espuma. Ya está. Sí, claro. Ahí se da cuenta. Bien artesanal. Uf. Está bonito el color. Mira, es un color. ¿Hay producción? Un color, tío, maracuyá. Sí, sí, es un color ámbar. Sí, ámbar claro, tirano palmarío pastel. Está burbujeante, está turbio. Nos gusta siempre la cerveza turbia. Está más viva, digamos, ¿no? Que una full filtrada que ya está más muerta. No sé. Si esta está viva, la otra está muerta, ¿no? Pero bueno, la verdad que se ve color bien negro. Vamos para adelante. Vamos a ver el aroma. Cerveza. ¿Qué tiene? A ver. No tenemos muchos datos de la chilcana. Eso sí lo vamos a decir. No sea. Puede ser un poco cítrico, tal vez. Podría. Podría. Uy, ¿qué tiene por ahí en chilca? Mandarina. ¿Qué puede haber? Ivo, bueno. Yo sé que por Guarala hay mandarina. Ivo sé que hay intacta. No, Ivo sé que hay ahí por la garraqueta. Ah, sí, sí, sí. Las higueras están bastante. Vamos. Producción. Primero, antes que nada, refrescamos. Como siempre, la piercing. Cumplidora y ganadora. Ahora sí. A lo nuestro. 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 Para luchar con la arena. Está diferente. Está rica. Tiene un sabor. Amaderado puede ser. Que es diferente en una lager tradicional. Puede ser, sí. Un sabor a madera con... De repente, ¿dónde? En la barrica. ¿La ha tenido? Sí, le siento un sabor amaderado. Ahora, no es un amaderado de whisky. Ni tipo belga. Ni inglés. Es un amaderado distinto. Ni barrica ni vino. Ponte que habría estado. Podría ser. Podría ser. No sé, la verdad, si está hecho en tanque o en barrica. Pero la verdad que está rica. A ver. Cuerpo. Ligero. Ligero. Ligero un poquito para arriba. Malteado. Sí. Sí. Malteado, sí. Nada. Más bien. Más malteado que amargo. ¿No? El amargo no es protagonista de esta cerveza. El malteado un poco más. Debe sabor como le dio amaderado. Un poquito muy gaseosa. Nuestro vasito siempre le saca gas. Pero toque muy gaseosa que ligera el sabor. Digamos. Lo mejor que tenga gas a que no tenga, ¿no? Siempre. De todas maneras. Siempre. Eso sí. Sin gas una cerveza es un jugo, ¿no? Con gas te puede distraer, pero finalmente cerveza. No, está buena, negro. Bien, ¿ah? Bien. No sé si es la primera que hacen o la segunda, no sé, pero está bien. Ahora, me animo, me atrevo a dar un consejo. No, tú datos, producción. A ver, datos. Primero datos y después consejo. Bueno, no tenemos muchos datos sobre la cerveza en particular, pero lo que sí les voy a contar es que viene del gran criadero de caballos de los tomatis ahí en Chilca. Es un gran criadero, producción. Sí, un súper criadero. ¿Tiene dos? ¿Tres? No, tienen un montón, puede decir, de los buenos. ¿Ponis? ¿Han montado o no? He montado ponis, me han prestado, sí, sí, sí. ¿Para jugar polo? Sí. Caballo tenías que cubrir una talla mínima. Claro, metro treinta para arriba te hagan caballo. Era un poni, ¿no? Era un poni. Exacto. Ahí cerca de la fábrica de Coca-Cola, del emproteador de Coca-Cola. Con más de la dirección también. Y todo. Y nada, la bracha. Bien, no sé. Acarcaron los tomates. Y bueno, y bueno. ¿Currear cerveza? Toda la buena gente. Fiorella, Pupi, el gran Emilio. Uy, empezó los agradecimientos, producción. No, no, no. Pero recordando, fue gente que quería. La producción es cerveza. Ya, escúchame. No, y ya, mi adiviniento de darles un consejo. Tan buenas frutas que hay por allá, de repente pueden experimentar para su segunda cerveza con la nueva frutilla de por allá. A ver. O sabor a helado Sofni también. No, con helado no. Sabor a higo. Sabor a higo. Mira, con uno de los sanguchitos de Toñito, esos con queso. Están por ahí también. Podría ser, ¿ah? Un pan con queso de Toñito. Sí. Un pan con aceituna de Toñito. Podría ser. Ahí estamos. Ahí estamos, ya estamos conversando. Ya estamos conversando. Bueno. Producción, a ver, prueba tú. Menazo. Yo probé, probé, probé en el almuerzo que nos dieron el otro día. Ah, ves, a ti te invitaron. Está bien. O de enero, para la promoción, pues también. Sí, el negro es un buen anfitrión. Bueno, a ver, último. Sí, ¿no? Sí. Sí, está rica. La verdad que sí, me atrevería, o sea, me atrevería, no. Me gustaría probar otra de la chilcana, a ver una Golden, no, sino otra que se les ocurra inventar. Bacán. Acá la probamos de todas maneras. Tenemos un mini unboxing también. Ah, sí. Mi amigo Billy estaba por Brasil trabajando y me trajo la Baden Baden, que son unos hermanos Baden que hacen cerveza en Brasil. Producción, ¿qué es esto? Una Witte Deep Beer. Una IPA. Y una... Y una Cristal Cerveza Pilsen Baden Baden. Gracias, Billy. Ya la estamos probando próximamente. Ahí la vamos a meter para darle duro. Producción, ¿quieres acabar? Bueno, buenazo. Ahí estamos. Listo. Bueno, la chilcana, la Golden, está rica. Una cerveza diferente. Nos vemos.